Justo Sierra Méndez nació en el puerto de Campeche, estado de Campeche, el 26 de enero de 1848. Fue hijo del abogado yucateco Don Justo Sierra O'Reilly y de Doña Concepción. Principió sus estudios en la ciudad de Mérida, estado de Yucatán, y los terminó en México, a donde se trasladó su familia a la muerte de su padre, en el Liceo Franco Mexicano y más tarde en el Colegio de San Ildefonso, donde realizó brillantes estudios y se reveló su vocación literaria. Se recibió de abogado en 1871, publicó sus primeros ensayos literarios a partir de 1868 y poco después entró en la vida pública. Fue varias veces diputado al Congreso de la Unión y magistrado de la Suprema Corte de Justicia. Ocupó durante algunos años la cátedra de Historia en la Escuela Nacional Preparatoria. Fue uno de los directores de la Revista Nacional de Letras y Ciencias y colaboró en las principales publicaciones periódicas de su tiempo. Ejerció una influencia muy grande en los medios intelectuales y una vez fallecido, Ignacio Manuel Altamirano fue el maestro que orientó a las nuevas generaciones. En la antigua Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes fue nombrado titular de ella, cargo que desempeñó de 1905 a 1911, cuando fue designado Ministro Plenipotenciario de España. A él se debió el establecimiento del primer sistema de educación pública en México y la reorganización de la Universidad Nacional. Justo Sierra murió en Madrid el 13 de septiembre de 1912. Su cadáver fue traído a México y sepultado con grandes honores públicos. En el primer centenario de su nacimiento, la universidad le declaró maestro de América y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. Gracias. 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 Gracias.